El género urbano llegó para quedarse. Uno de sus exponentes, el cantante y compositor Shelo Shack, se destaca en las nominaciones de Premio Soberano 2016. Conversamos con él y nos cuenta cómo ha recibido esta distinción. Para mí ha sido de gran emoción y contentísimo saber de esta nominación. No solo una, ¿me entiendes? Cuando yo me alegré más fue cuando me dijeron que eran dos. Ahí fue porque yo dije, pero ven acá. Se vio, se notó el trabajo que hice, ¿me entiendes? Yo me fajé tratando de llegar a esto y gracias a Dios de ser nominado no solo en una categoría sino en dos es demasiado para mí, ¿me entiendes? Yo me sentí más que feliz, contento. Tú sabes, al estar compitiendo también con mi video del año, Calentate Girl compitiendo con Jaluiguerra, con Romeo, ¿me entiendes? Me sentía, tú sabes, en la cima. Entonces también el ser nominado como Urbano del Año es para mí un gran honor y contentísimo con estos premios que han valorado mi esfuerzo y mi trabajo en este año 2016. Sigue toda la información concerniente al más esperado evento del arte dominicano en nuestras redes sociales. La cita es el martes 31 de mayo a las 7 de la noche. Premio Soberano 2016, una noche de estrellas que no te puedes perder. Acro Arte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premios Soberano 2016. Martes 31 de mayo, 7 de la noche. Transmisión en vivo por Telemicro, con el copatrocinio de Claro y Banco BH de León.